Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Carla, soy psicóloga y quería hablarles de este tema porque lo encuentro bien interesante y pasa harto y las soluciones como me da en el aire. Este es el tema de ¿debería casarme si es que no estoy enamorado o enamorada? Y antes de decir sí o no hay que empezar a ver un factor súper importante. ¿Qué hacemos cuando nuestro estilo de apego es desadaptativo o ya es decir no es seguro? Nos tiende a gustar alguien que repita un patrón que es poco sano y nos tiende a gustar por lo mismo. Nos tiende a gustar porque nos hace daño también. Obviamente a nivel más inconsciente es algo que pasa sin que nosotros digamos sí, me encanta que me hagan daño y me gusta esa persona. Pero me tiende a gustar esa persona medio idealizada que quizá no existe, que es inalcanzable en el caso del evitativo. O me empieza a gustar esa persona que no me pesca tanto, que a veces está y que a veces no está. En el caso del ansioso ambivalente, el ambivalente. O me encuentro con problemas yo mismo, en el caso del evitativo, perdón, como que quisiera acercarme a alguien pero siento que ocupan mi espacio y yo mismo me pongo barrera. O en todos los casos, en el desorganizado, en el evitativo y en el ambivalente, siento que cuando se acerca una persona de apego seguro, que reúne las condiciones que nosotros queremos que tenga la persona, nos empieza a parecer aburrido. Entonces, cuando ya llegamos a cierta edad, y aquí está la diferencia entre los 30 y los 40 y algo, yo tengo varios pacientes de estas edades, y a los 40 me dicen mucho, ya no quiero repetir el mismo esquema, se acabó esto, ya no me interesan los líos y las historias, quiero tener algo sano. Entonces, partir por lo primero, ¿qué es el matrimonio para nosotros? Debe una persona que siempre se fija en alguien que le hace daño casarse porque es una buena persona. Y lo otro, que quiero responder antes de esto, que se me pasó, perdón. Si tengo un estilo de apego desadaptativo, ¿cómo puedo hacer que me guste alguien que me aporte, que me potencie, que me haga bien, que sea la persona que estoy buscando? Todos tenemos parámetros distintos, ¿verdad? Yo creo que la mejor forma, y lo único que he visto que tiene un buen resultado, es nosotros mismos tratar de generar un apego seguro. Porque claro, en libros te dicen, una persona, una relación de apego seguro, una persona sí te va a llevar a cambiar, pero si no me gusta, ¿cómo cambio? Entonces tenemos que partir nosotros mismos. Y esto empieza con, primero, ya tener conciencia de qué son los estilos de apego, de poder reconocerlo, de no tomarnos a la personal cuando alguien no nos tome tanto en cuenta, que esté y no esté, saber que es lo que ha sido así por sus experiencias de vida, por su infancia. Empezar a creer en nosotros mismos, tener nuestros propios límites, marcarlo. Y lo repito porque es importante creer en nosotros mismos. Incluso cuando te digan, pero qué ridículo lo que piensas, es como en verdad que exagerado, no importa. Es la idea de uno. Y si uno se equivoca, será por costos propios. Y si está bien, bueno, mejor. Y aquí está, en lo primero, tener un apego seguro para poder encontrar a alguien de apego seguro y poder estar contentos con la relación. Yo creo que esto, de todas maneras, es posible. Porque uno empieza a descartar a las personas y a no tomar a lo personal. O empieza a crecer, a tratar de conectarse con otro para que cuando aparezca una persona que nos interese, seamos capaces de invertir en ella. Seamos capaces de, en el apego desorganizado, ver por qué pasamos por blanco y negro, por altos y bajos, que tiene un poco de los dos, ¿verdad? Y trabajar un poco en esto como persona. Yo creo que esa frase de cuando uno está bien uno, encuentra a otra persona que está bien también, o que te hace bien, tiene toda la razón. Y lo segundo es, ¿debo casarme con una persona con la que no estoy satisfecha en un 100%, con la que quizá no siento que estoy enamorado? Y aquí está, a ver, primero, ¿por qué me quiero casar? ¿Me quiero casar para tener una casa? ¿Por qué es más fácil comprar un departamento entre dos? Estoy diciendo algunos casos reales. ¿Por qué quiero tener hijos? ¿Y por qué edad se está pasando, quizá? ¿Por qué quiero que me acompañen y me carguen a estar solo? ¿Por qué creo que más adelante sí me voy a enamorar? ¿O me quiero casar por amor? Y si me quiero casar por amor, ¿qué es el amor para uno? Es tener mariposas en la guata, sentir esas mariposas, que les digo al tiro, que después de uno o dos años desaparecen, aunque sea la persona más increíble, físicamente atractiva, no sé si les ha pasado que después llega a ser una persona normal. Y de repente ahí mismo la atracción física baja. Entonces, la parte de compañerismo, también yo encuentro que es igualmente importante porque es la persona con la que uno va a hacer panoramas, con la que uno va a conversar cuando tenga problemas, con la que uno espera que te apoye, ¿verdad? Y uno al mismo tiempo estar para la otra persona. Entonces, ¿por qué me quiero casar? Eso es lo primero, preguntarse lo mismo. ¿Y qué es el estar enamorado para nosotros mismos? Yo creo que lo mejor es hacer esto de bajar un poco la parte emocional y racionalizar también que haya una mezcla entre las dos de quién es la persona que tengo al frente mío. Y si me voy a casar, porque mi idea es casarme por amor, por estar enamorado, tener en cuenta que hay dos opciones si me caso no estando enamorado. Una, que con el tiempo, como pasaba antiguamente, esta persona me empieza a gustar más, bueno, no siempre se da lo mismo, no siempre se da esto, pero esta persona me empieza a gustar más porque está ahí para mí, porque me apoya, porque responde de buena forma. ¿Por qué es una persona generosa? ¿Por qué me da todo lo que me puede dar? Me acuerdo que tenía el caso de una paciente que me decía que estaba saliendo con un hombre mayor, ella tenía una situación normal y todo, él parece que tenía una muy buena situación económica y la invitaba a todas partes y ella me decía de verdad que me acostumbré a un estilo de vida pero al mismo tiempo él me gusta más porque es tan generoso conmigo y al final siguieron juntos y ella con el tiempo le empezó a atraer un poco más porque físicamente no le gustaba mucho al principio. Pero tener en cuenta que puede que esto pase y no nos casemos para probarlo, no tenemos por qué casarnos, yo creo, podemos seguir con la persona dos meses, probar un año a ver si esto pasa, si ya han pasado mucho tiempo, dos, tres años y no nos gustó y a la persona es porque eso no va a cambiar, porque esta duda se va a mantener y quizá tengamos en nuestra mente que queremos o tenemos la idea de conocer a alguien mejor y qué egoísta casarse con alguien si es que es por amor sin contarle que no estamos enamorados o quizá habiéndole contado y que lo acepte pero no queriendo a alguien de la forma que él o ella se merecen ser querido entonces si creemos que vamos a encontrar a alguien mejor porque si nos vamos a casar por amor y no lo estamos haciendo ya está la idea que no vamos a encontrar a esta persona ya está esa idea y con eso se cierran las posibilidades de conocer a alguien yo creo que si tenemos dudas siempre es importante sacársela hacer algo para sacarse esas dudas y casarse con seguridad o si no mejor no casarse porque después ustedes dirán bueno me divorcio hoy en día la tasa de divorcio es altísima 40, 45 años 50 ya está más de la mitad divorciado tampoco es tan fácil divorciarse yo no me he divorciado lo he visto en pacientes lo he visto en personas que no se quieren volver a casar por el drama que fue el divorcio entonces ahí nos queda pensar bien ¿qué queremos? tener una vida sana estar contentos quizá quizá no casarnos y volver a eso de buscar citas de salir con alguien sea como incómodo preferemos estar con alguien pero va a ser mejor que estar encerrado buscando a alguien mejor en una situación para el resto de nuestra día que no nos gusta así que esa es mi recomendación y como decía esta película comer rezar llamar que a hartas personas le gustan cuando él le ofrecía a ella bueno sigamos juntos pero pasándolo mal y ella decía bueno gracias por la oferta pero no lo dijo así pero en el fondo prefiero que estemos separados buscando algo que nos calza cada uno bueno eso ya requiere un poco más de maures porque uno a los 18 no hace ese mismo comentario que lo hizo ella cuando ella tenía entre 32 y 35 ya se me olvidó un poco así que yo les recomiendo pensar bien esto volver al apego seguro que saben que siempre tienen posibilidades a pesar que la situación esté difícil saber que hay una opción para nosotros saber que hay una opción para el otro también no ser egoísta y así espero que que al final de nuestras vidas no nos arrepintamos o por cosas que hicimos sin sin tener conciencia de lo que estábamos haciendo es importante tener claro qué es lo que uno está haciendo y si tomo una decisión sea una decisión consciente no una decisión ciega donde uno niega lo que está pasando eso es aquí está mi página cualquier cosa si quieren tomar una hora conmigo me pueden escribir o mandar un whatsapp para tomar una hora presencial online y por favor hagan like y sigan el video si les hizo sentido si tienen alguna experiencia que compartirla pueden comentar muchas gracias y que tengan un lindo día y una linda semana un besito chau chau gracias gracias chau